¿Qué tal amigos de las redes sociales de Deporte en Común? Su comentarista Eber Montoya Tascón. Se ha tomado la decisión en pleno acuerdo con el técnico o el encargado del equipo deportivo Cali, que era Mayer Candel. Era crónica de una muerte anunciada, parodiando el nombre del libro de Gabriel García Márquez, en lo que se esperaba que Mayer hubiese salido antes y se hubiese evitado todo lo que se vivió, lamentablemente, en la ciudad de Tuluá. Esa situación, que no justificó la violencia de estos señores, que no son hinchas de fútbol, que son desadaptados, definitivamente, pues hombre, todo esto ha dado al traste para que definitivamente el técnico se vaya del equipo deportivo Cali. Y deje ahora a los directivos del Cali libres en la posibilidad de decidir quién debe llegar. Lamentablemente, la presencia de Mayer en el equipo deportivo Cali no sirvió absolutamente de nada. Las estadísticas lo dicen todo, solamente un partido ganado y un equipo que definitivamente nunca lo pudo acomodar, nunca lo pudo definitivamente dirigir tácticamente como todo el mundo estaba esperando y ponerlo a jugar como de pronto él tenía la ilusión de realizarlo. Tampoco le ayudaron quienes lo rodearon, el caso del señor Sierra, el caso del señor Lunes y el caso del señor Hurtado, porque supuestamente eran tres cerebros más al lado de él que tendrían que haberle dado luces, pero tampoco sirvieron definitivamente para que el equipo encontrara el revulsivo, todo el mundo estaba esperando. Y en ese aspecto la situación se está esperando en torno a quién puede ser el nuevo técnico del equipo verde y blanco. Yo sí quiero sugerirle respetuosamente a los directivos del Cali que se tome su tiempo. Ya el Cali con lo que resta de partidos no va a clasificar, no va a entrar a la final, no va a buscar copa, no va a buscar título, no va a buscar nada. El Cali lo que debe tratar es de intentar sumar la mayor cantidad de puntos para alejarse de esa situación del descenso que tiene mortificado definitivamente a los aficionados del fútbol y a los hinchas del equipo verde y blanco. Y los directivos, pensar bien en quién traer, un hombre que verdaderamente pueda entender lo que necesita el Deportivo Cali. La necesidad del Cali que no puede comprar jugadores importantes para armar el gran equipo, sino que tiene que surtirse de la cantera con dos, tres jugadores importantes que se puedan contratar del exterior, que le puedan dar la mano al equipo verde y blanco. Pero tener la tranquilidad suficiente para tomar decisiones. Esta que llega a la Asamblea, no sé qué pueda pasar en la Asamblea, porque hay mucha gente caliente, pero se necesita cabeza fría para que todos, si verdaderamente quieren la institución, piensen en que tienen que unirse en conceptos y en opiniones para buscar soluciones, no para buscar divisiones. Porque lamentablemente en el Cali siempre ha habido mucha división y cada vez que se ha tomado una decisión, pues hombre, hay palos en el camino, palos en las ruedas que definitivamente dificultan que las cosas se puedan finalizar como todo el mundo está esperando. Les deseo mucho éxito a Mayer, que se estudie, que se prepare, que siga trabajando, pero que lo haga con divisiones menores, que no se queme buscando equipos grandes, porque para eso se necesita talante, experiencia y mucho, mucho rodaje, y usted todavía no lo tiene, para encarar la posibilidad de dirigir un equipo grande. Porque yo sé que Millonarios podría estar pensando en Mayer, pero mire lo que ha hecho Gamero. Gamero comenzó con el Chicó, con un equipo chico, y fue capaz de ser campeón con Chicó, y después llegó el Tolima, e hizo campañón con el Tolima, y después fue el Junior. El Junior sí le hicieron el feo a Gamero porque no le hicieron el gran equipo. Y hoy en Millonarios le han dado continuidad y está demostrando qué clase de técnico es. O sea que esto es un proceso, Mayer. Esto no es de la noche a la mañana. Esto no es que yo me acuesto de jugador y me levanto como técnico. No, hay que prepararse y hay que hacer el recorrido, y hay que curtirse con las divisiones menores y con los equipos pequeños para ir madurando y cuajando la posibilidad de ser un buen técnico más adelante. Y la pasen bien.